así como WandaVision llegó a su final que fue lo que nos dejó en WandaVision tenemos el transcurso de un personaje a encarar a otro en este caso vemos como Wanda un poquito de spoilers se transforma en Scarlet Witch y surgen otros personajes como esta amiga no me acuerdo como se llama Geraldine siempre le dije Geraldine a pesar de que no era su nombre porque así lo llamaban dentro del programa pero adquiere poderes también vimos como evoluciona visión y no sé hay muchos personajes que van tomando una transición nos deja con dudas y con muchas cosas que queremos ver en los siguientes no sé si temporadas capítulos o probablemente en las películas en donde vamos a ver a Scarlet Witch Wanda con Doctor Strange pero tuvo su función la verdad era ver esa transición de este personaje no habíamos visto una película o una serie que nos mostrara los orígenes de ese personaje y por eso es de que ahora que vemos Falcon y el soldado al invierno que nos dejó cuando terminó Endgame podemos ver que a Falcon claramente le entrega el escudo Capitán América para que él siga siendo el Capitán América porque está totalmente de acuerdo con esa decisión así que si nos saltamos esta serie y vemos la siguiente película en donde Falcon ya va a ser el Capitán América en realidad nos es necesario ver la serie para entender eso creo que esta serie la verdad tiene elementos que son interesantes pero al final de cuentas no va absolutamente nada quedamos exactamente en lo mismo crean un conflicto dentro de la serie para solucionarse dentro de la serie que no va a repercutir absolutamente nada después el único personaje que probablemente si evolucione y que si va acá pues si está agregado en esta en esta nueva en esta temporada en esta serie es el del nuevo Capitán América el que ahora es el agente algo no me acuerdo pero por lo demás creo que si de eso sí ese era el punto la verdad me gustó como va evolucionando Bucky como también Falcon trata de mejorarse y aceptar que en realidad él puede ser el Capitán América pero aún así no es suficiente creo que incluso Simo fue la persona que se robó el show cuando entró al a la serie y quedó en las mismas ahora solamente están cerrado en otro lugar la verdad ni siquiera lo esperamos ver más después pero aún así el hecho de que esta serie venga y pueda ser totalmente tachada de toda la historia del MCU, que creo que esa es la promesa que nos venía haciendo Marvel, el hecho de que nosotros vengamos y veamos todos los contenidos y lo hemos visto con las películas, las películas cada vez aportan un poquito más a los personajes, los llenan de información e incluso se complementan unas películas con otras la propuesta de Marvel con las series aparentemente iba a ser eso dejemos de un lado las otras series de Netflix que así se metieron totalmente en su rollo, no tienen nada que ver y algunas otras series como Agentes de S.H.I.E.L.D. que nos iban a mostrar una cara de estas personas pero estas dos series en específico, esta nueva tanda de series si iban a agregar algo en el universo cinematográfico de Marvel y yo creo que en ese factor falló por otra parte siento que el traje de Falcon no termina de ser lo que me hubiera gustado que fuera, ya que venía Wakanda, creí que iba a tener algún tipo de tecnología el cual lo iba a ayudar a combatir a los super soldados, ya que creo que el problema más grande en mi caso es de que Falcon no tiene poderes entonces cómo va a combatir con seres que sean más poderosos que él, es cierto que el escudo lo protege de alguna forma, el vibranium hace que los golpes no los absorba la persona, pero aún así creo que le falta más e incluso cuando deberían de haber mostrado en esta serie cómo es que él se enfrenta a las personas tendrían que haber hecho uso de todas sus habilidades más que todo tal vez agilidad, volar para no recibir tantos golpes directos que creo que ese es el problema con este personaje y lo fuimos viendo en toda la serie vimos cómo es que peleaba cuerpo a cuerpo con personas que eran super soldados y tenían super fuerza hemos visto peleas del Capitán América en donde tira a la fregada una persona común y corriente entonces se me hace muy extraño de que hayan puesto eso si vimos algunas escenas en donde él utiliza el escudo y los propulsores de sus alas hacen que impulse a la otra persona pero aún así recibir golpes directos creo que no es la solución si recibe un golpe directo definitivamente quedaría muy fuera de lo que está pasando pero tal vez lo van a hacer mejor espero que para las películas ya confirmaron Capitán América 4 lo mejoren sepan cómo utilizar a este personaje y por favor aprovechen mejor a Bucky siento que Bucky ha sido un personaje que lo han desperdiciado mucho bajo muchísimo de poder es otro super soldado que tiene un brazo robótico que puede levantar toneladas es super poderoso y aún así le patean al trasero igual o más que a Falcon entonces se me hace que no tiene mucha consistencia a ese punto como les decía Walker el nuevo Capitán América o ahora agente no sé qué me parece un personaje muy interesante incluso ahora en esta temporada en este último capítulo vemos que es un personaje que no es tan simple no es un personaje que sea bueno o malo sino que es un personaje que todavía está en ese espectro creo que tenía mucha presión tratando de ser Capitán América ahora que tiene otro rol ya no va a tener eso encima de él el tratar de llenar ese hueco de este icono tan característico del bien ahora va a poder manejarse bajo sus propias reglas y probablemente tal vez no sé si en algún punto se convertirán un villano creo o tengo entendido que en los cómics si es un villano pero creo que fue el personaje más interesante con relación a cómo evoluciona dentro de la serie y cómo nos mantenía expectantes porque cuando vimos en la serie de que tenía la opción de salvar a inocentes o ir a las personas que mataron a su amigo decidió salvar a los inocentes creo que en general la serie fue interesante los terroristas o los enemigos no aportaron tanto la verdad estaban por todos lados en un rato probablemente eran buenos se veía cierta empatía en otro momento eran personas totalmente odiosas creo que Carly el personaje principal de los villanos nunca fue alguien con el cual pudiera empatizar ni el que tampoco pudiera entender porque es de que la gente la seguía no es como que en realidad se viera qué es lo que qué es lo que motivaba a las personas a seguirlo porque simplemente se veía como una persona irritada que gritaba un par de cositas y no no proponía tantas soluciones más que solamente crear un caos y yendo a eso cuando Falcon al final también le da este discurso a los del congreso se me hace bastante tonto que él simplemente trate de como como tal vez darle la razón a estos terroristas diciéndoles que no los llamen terroristas cuando en realidad mataron a mucha gente y tiene es la definición perfecta de terroristas y por alguna razón estaba totalmente cegado ante los actos de estas personas es cierto que probablemente estaban desesperados pero aún así no pueden salir impunes por lo que hicieron creo que la verdad todo ese discurso que dio Falcon fue algo sin sentido y fue súper largo le hubiera faltado más fundamentos o incluso soluciones le preguntan bueno pero qué vamos a hacer si al final de cuentas tenemos todo este problema él dice hagan lo mejor dude por favor pero bueno la verdad de que sí no es todo tan mal esperaba un poco más creo que definitivamente es una serie que se puede uno se puede saltar no es necesaria para seguir viendo los contenido de Marvel y me quita un poquito las expectativas con relación a Loki espero que sí funcione mejor tiene muy buenos actores Loki ya vimos que sale Owen Wilson y definitivamente Loki es uno también de ellos pero ojalá que esté un poquito más enfocada a la serie creo que en esta incluso tuvo problemas de producción si cambiaron algunas cosas del guión si tomaron nuevas hicieron nuevas tomas todo gracias al COVID pero espero que esté un poquito más enfocada la verdad es que sí me decepcionó un poquito a pesar de que me gustaron algunas partes creo que lo mejor fue Simo que ni siquiera era parte principal de la serie y el hecho de que también al final habían puesto Capitán América de Soldado del Invierno porque no que le cambiaron el Soldado del Invierno a Bucky que también era parte de todo su proceso todo su crecimiento y le cambiaron el nombre al Lobo Solitario no sé pero en realidad ya él había dejado de ser el Soldado del Invierno hace muchísimo tiempo pero bueno no sé a ustedes que tal les pareció les gustó la serie esperaban algo más que fue lo que más les gustó que fue lo que menos les gustó no olviden suscribirse darle like al video si les gustó su ayuda muchísimo al canal y darle click a la campanita para que les indique cuando suba un nuevo video si seguiré viendo las series de Marvel por supuesto pero espero más y en este caso creo que como les había dicho hubiera preferido que esta serie durara un poquito más tal vez en media hora los capítulos hubieran sido más contenidos hubiera sido mejor el contenido de calidad tampoco hablé de Sharon Carter que era algo que se veía venir también al final de cuentas creo que no sorprendió a nadie y aún así siento que también el arco de ella simplemente sucedió no es como que nosotros entendamos por qué está en esa situación y por qué quiere seguir estándolo ya que supuestamente ahorita regresó a los Estados Unidos ya es una ciudadana nuevamente entonces no sé por qué quiere regresar y seguir teniendo ese rol que tenía antes tal vez lo vayan a decir después tal vez creo una serie de ella no sé qué van a hacer en el futuro pero esperemos y veremos qué es lo que nos trae después yo soy Far y nos vemos en el siguiente video